Este es el último ejercicio. Este es el ejercicio. Este es el ejercicio. Ok. Este ejercicio es el ejercicio. Vamos. 1, 2, 3. Vamos. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 6, 7. 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 5, 6, 10. 1, 2, 3 5, 6, 7. 1, 2, 3. 7. Añad. Gracias.